¡Muchas gracias mi amigo! Bueno, pasando ya de lo alegre, vamos a algo también alegre, más suavito para todos esos corazones enamorados que vinieron a bailar, a divertirse en esta noche y a decirle un hasta pronto o allá nos vemos a la familia Viteria. ¡Dice así! Los sentimientos y cariño, les dían patos. ¡Cosciente para siempre! Espero volvernos, a ver, el 10 de diciembre, ¿ok? Entonces, amigos, ¡y vamos a bailar con sentimientos! A ver, déle una copita a dos porquitos, venga, una copita, hermano, ¡ciérrase! ¡A ver! ¡Y para mis amigos! ¡Y para aquí, todos! ¡Porque me paso la vida, pesa por favor! ¡Porque todo me conventa, cada día a la hora! ¡Porque me paso la vida, pesa por favor! ¡Porque todo me conventa, cada día a la hora! ¡Ay! Yo te quiero, amor mío, amarse las vidas de así. Yo te quiero, amor mío, amarse las vidas de así. ¡Si no me das tu cariño, mejor quiero morir! ¡Si no me das tu cariño, mejor quiero morir! ¡Ay! 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 Yo te quiero, amor mío, jamás en la vida de ti Yo te quiero, amor mío, jamás en la vida de ti Si no me das tu cariño, me confiero a morir Si no me das tu cariño, me confiero a morir Ay, 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 como yo le pide Ay, 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 mi locura de amor Bien, seguimos o paramos? Seguimos o paramos? Claro que sí, con más sentimientos Mírenme de los de cariño, venga Ahora sí, es una linda Hoy te vi en brazos de tu cariño Y mis lágrimas lularon a vos Hoy te vi y pude por tu hogar Que tu cariño y besos de la mentira Hoy te vi y me pude llorar a vos Hoy te voy a llorar a vos Hoy te voy a llorar a vos Y hoy te voy a llorar a vos Como sea, así te lo hago ¡Latito! Desde que para el amor no es de esto Hoy te voy a llorar a vos Y hoy te voy a llorar a vos Y hoy te vi en mi corazón Toda mi vida Ese es el precio de mi cariño Hoy te voy a llorar a vos Y hoy te voy a llorar a vos Que llorar a vos Y ahora como un niño Y ahora como un niño Están tomando, a ver, ¡salud, salud! ¡Eso! ¡Y estos marinos vengan! ¡Para ti! ¡Escúchame! Hoy te vi en brazos de tu cariño Y mis alivás nos dieron los ojos Hoy te vi y pude comprobar Que tu cariño y besos de tu cariño y pude comprobar Hoy te vi en brazos de tu cariño Y mis alivás nos dieron los ojos Y mis alivás Y me voy Porque no quiero ver que tu cariño No me dices